...de vida personal. Bueno, tienes razón, pero... ...cuando alguien tiene una ocasión tan fuerte como la tuya... ...lo primero son los pacientes. Ya, ¿sabes lo que necesito? Diez horas de sueño. Y... ...compartir una botellita muy especial. Con alguien muy especial. ¿A quién te lo quieres? Es que no te lo puedo contar. Uy, ¿tienes visto un romance secreto, doctora Romero? Doctor Blanco. Si se lo cuento, deja de ser secreto. Pues también es verdad. Bueno. Bueno, que descanses. Gracias. Hoy no te escapas, señor. ¿Romero? Sí. ¿Tienes un paciente esperando el triaje? A ver, Jorge, es manía persecutoria lo que tienes. Sé que me quedan diez minutos, pero por favor... ...la noche que llevo lo sabes perfectamente, ¿no? Ya, ya, yo solo hago mi trabajo. Lo que ocurre es que el siguiente médico no ha venido todavía. Ya le entiendo yo. Hasta luego. Gracias. Pues nada, que estoy peor. Que ya no es que solo me duela la rodilla, es que ahora también me duele la espalda. ¿Y el dolor le ha empezado ahora o lo tiene hace tiempo? Lo tengo hace tiempo, pero pensaba que era normal de la postura del taxi. Primero la rodilla, ahora la espalda. Es que ya no sé qué más me puede pasar. Bueno, es posible que las dos dolencias estén relacionadas. ¿Pero cómo van a estar relacionadas, doctor? La rodilla no duele desde hace años y la espalda es de ahora. La gente piensa que ser taxista es muy fácil. ¿Sabes? Que estás todo el día ahí dando paseitos y eso. Pues no. El taxi es muy duro. Me gustaría aquí haber más de uno de estos diez horas como estoy yo ahí en el coche. Y claro que me duele la espalda, ¿cómo no me va a doler? Pues de la posición. Pero es que esta mañana, aún estando tumbado, me seguía doliendo la espalda. Tiene un angioma plano en la espalda. ¿Untro doctor con palabrejas? Bueno, es un cúmulo de vasos sanguíneos que provocan un enrojecimiento de la piel. ¿Y por esa mancha me duele la espalda? Por la mancha en sí no, pero posiblemente lo que le ha provocado esa pigmentación sí le está causando el dolor. Hay que comprobar si además del angioma cutáneo, Bueno, José Luis presenta un angioma vertebral por ese dolor lumbar del que se queja. Podría tratarse de un problema de las raíces nerviosas que salen de esa parte de la columna. Póngase recto. Tiene una pequeña escoriosis en la espalda. Por favor, doctor Encristiano, por favor. Perdón, es una curvatura anormal de la columna vertebral. Bueno, puede ser de la forma que me siento en el taxi, ¿no? Puede ser, pero no es la única posibilidad. Le voy a pedir una resonancia magnética lumbar. Pero, doctor, eso no se pide para la gente que tiene cáncer. Bueno, es una técnica de exploración que ayuda a diagnosticar muchas enfermedades. Bien. Y bueno, ¿y usted qué quiere? Bueno, por los síntomas que tiene hay algo que está causando un dolor en la espalda y hay que saber qué es. Bueno, la verdad es que las palabras del doctor me han dejado un poco descolcado. Porque una cosa es que te duele la rodilla o que te duele la espalda. Y otra es que tengas algo ahí presionándote la columna. No sé, la verdad, pero espero que no sea nada. Tu corazón no sufre daños graves. Tienes una aceptable función ventricular. El infarto ha afectado en una zona muy pequeña. ¿Y lo otro? Lo otro intentaremos que tenga una condición plenamente funcional. ¿Los AVE Virginia? No, AVE Virginia no le hemos dicho nada. Ni de las pastillas, ni de la fractura. Gracias. Si se lo quieres decir, es cosa tuya. Lo que sí necesitamos es el nombre del medicamento. Pues la caja tenía un montón de letras chinas, que no entiendo, claro. Y el nombre era Androtron 2000. Vale. Androtron. ¿Se te está poniendo una letra de médico? ¿Me vas a mandar al colegio? Puede. A ver, el nombre de las pastillas se entiende. Mi amor, os dejamos tranquilos, ¿vale? Gracias. ¿Qué tal estás, cariño? Hola. Muy bien. ¿Cómo te encuentras? No, es un regular. Y te tengo que contar una cosa. Sí, bueno, ya me han contado los doctores lo del infarto, que no va a tener secuelas, que te vas a poner muy bien. Ya, pero es que hay algo más. Hay una parte de mi cuerpo que no funciona. Bueno, no importa. Sea lo que sea, lo vamos a superar juntos, ¿vale? No te preocupes. Miguel, ¿qué te pasa, cariño? Me estás asustando. Desde el corazón, del hígado, de... Espera. Me duele solo de pensarlo. Claro, y ahora que me pongo a recordar, pues, que me pareció ir como un chasquido, ¿sabes? Y, claro, yo pensaba que era la cama, pero... Pero no. Era eso. Escuché el chasquido y luego ese grito horrible. Hombre, ay, Dios. Yo no quiero ni pensar lo que va a decir su hija cuando se entere, ¿eh? Manejamos dos hipótesis. Que el infarto haya sido provocado por la combinación de pastillas de durosa composición y bebidas excitantes, o bien que lo causara el tremendo dolor que sintió. La fractura se dio a producir porque los cuerpos cavernosos fueron sometidos a tanta presión que acabaron rompiéndose. Ana, la hija de Miguel, se acaba de enterar de que su padre está ingresado. ¿Qué te ha pasado? Pues nada, que tu padre siempre tiene que ser el protagonista, me ha dado un infarto. Pero estoy bien, ¿eh? Si no llegase por Virginia, que me trajo corriendo al hospital, no lo cuento. Pero, ¿dónde estabas? ¿No habrías vivido? No, 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 desde la pancartilla no he vuelto a probar el alcohol, hija, te lo prometo. Entonces, ¿estabas haciendo ejercicio? Eh, bueno, ejercicio... estaba en la cama. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Tú qué le has hecho a mi padre? Yo nada, yo no le he hecho nada. Perdón, es que no me acostumbro. Yo me voy a tomar el aire, ¿vale? El doctor Blanco realiza una resonancia magnética a José Luis para encontrar el origen de sus dolores de espalda. Las imágenes de la resonancia han confirmado mis sospechas. José Luis tiene una masa presionándole la columna, lo que explica su dolor lumbar y la escoliosis que le viene el examen físico. Pues eso, estoy un poco acojonadillo, ¿verdad? Le he preguntado al doctor de qué podía ser y no ha querido responderme. Además, yo sé que estas pruebas no se hacen bien porque sí. Tengo un cliente en el taxi que es médico y me dice que las resonancias cuestan cientos de euros. Bueno, no sé, pues habrá que esperar y ya está. Bueno, tienes lo que médicamente se llama una mielopatía por proceso ocupante. La columna está presionada y la zona por donde pasan los nervios raquidios, pues es estrecha y por eso te duele. ¿Y qué es lo que me presiona la columna, doctor? Bueno, por el angioma que te he visto en la espalda es posible que sea una masa de vasos sanguíneos. Eso es claro. A ver, ¿qué? Dame conmigo el salón rodeo, ¿eh? Dame conmigo el salón rodeo.